Está bien por el hecho de que va en incremento también el costo de la gasolina, más aparte todos los gastos que conlleva el automóvil y los riesgos que contrae todo esto, entonces para mí está muy bien que la tarifa mínima sean 40 pesos. Casi no los uso mucho, o sea de vez en cuando agarro uno, me cobran 50, hay en la reforma, depende de donde ande, pero hay unos que sí se pasan, hay unos que sí se cobran más y otros cobran menos. Mire yo siento que sí es justo porque ya el precio de la gasolina ya está un poquito elevado, que realmente la mínima ahorita es de 30 a 35 pesos, pero estaría bien que se elevara un poquito por el consumo de gasolina y el costo que está. Las tarifas de los taxis a veces están elevadas, se cobran lo que ellos quieren, no lo que efectivamente es lo que se tiene que cobrar, pero hacen lo que ellos quieren. Estoy inconforme con las tarifas de los taxis. Que se unificaran y que respetaran, eso sí, para que se apareja exactamente. El gasto de gasolina y todo, ya también las refacciones y todo eso, están caros. Entonces nos vemos en la posibilidad de que sí sea 40 pesos la mínima. La verdad que deben de poner el taxímetro, porque actualmente se comprende que las refacciones en la gasolina ha subido y que ellos también tienen que ganar, ¿no? Sería bien, porque la verdad esto está muy crítico. Una, no hay nada de trabajo. Yo pensaría que estamos sumidos en una crisis y que, te soy franco y te digo la verdad, te lo juro, a veces me quedan 200, 300 pesos. ¡Gracias!